Estamos con el concejal Carlos Arnedo de aquí de la capital. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Gaby. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, podría comenzar a regir hoy el aumento del boleto. Sabemos que usted ha sido uno de los concejales que ha votado en contra. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Así es, Gaby. Hace 35 días que yo vine adelantando en los medios masivos de comunicación mi postura de no votar a favor, es decir, votar en contra fundamentalmente del aumento del boleto. Porque entiendo, comprendo, no tengo expectativas con respecto a esta situación en particular de que vaya a mejorar el servicio. El servicio es indudablemente malo, seguido de absolutamente deficiente. No lo digo yo, lo dice el usuario. En su momento cuando tuve la oportunidad de visibilizar la situación real y efectiva de las unidades móviles del transporte público, de los colectivos, con ese video que hicimos en febrero o marzo de este año, nos dimos cuenta de que la situación era tremendamente difícil. Ahora es grave porque ya se han sucedido en 11 meses desde que estoy en el consejo diferentes situaciones muy peligrosas que colindan ya con la vida del usuario en tanto y en cuanto los desperfectos mecánicos y eléctricos se han ido multiplicando a lo largo y a lo largo y a lo ancho del paisaje en San Miguel de Tucumán. Entonces me parece a mí, más allá de entender la preocupación del gobernador, de entender la política pública de la intendente Roxana Chala, el accionar del presidente del consejo ante la extorsión y la agresión que vivimos hace un par de semanas atrás para poder destrabar el conflicto, acercar las partes y buscar el diálogo que es bienvenido y que Fernando Jury de eso sabe mucho. Yo no tengo expectativas con que la otra parte que está inserta dentro de quienes tenemos distintos roles y responsabilidades con respecto al transporte público vaya a mejorar el servicio. Porque la cuestión de fondo acá es el usuario y el servicio que para mí se va a empeorar sin lugar a dudas. Ahora, desde el municipio se ha avisado que van a poner en funciones una aplicación para que los usuarios puedan reportar los problemas en el servicio. Digo, ¿puede ser un paso, digo más, para controlar? Yo creo que la política pública de la intendenta tiene varios pasos importantes. La preocupación del gobernador con respecto a los subsidios de 3.333 millones de pesos mensuales evidencia también una preocupación importante destinando recursos que no son cuestiones indelegables o inalienables de los estados provinciales ni tampoco de los estados municipales. Vea, la política de subsidio, tanto para la energía eléctrica como para el gas, como para el transporte, ha generado una serie de situaciones que nada tienen que ver con el usuario. Me refiero a la energía eléctrica, Gaby, porque vamos a tener cortes, se van a multiplicar los cortes de energía eléctrica con respecto al tema de este torrido verano que vamos a tener en San Miguel de Tucumán, en la provincia en general, mejor dicho. Y esto también es producto de estas políticas de subsidio y de seguir subsidiando a las empresas y no subsidiar la demanda. Creo que el presidente ahí ha tenido un acierto con respecto a subsidiar la demanda. Más allá de esto, entiendo que hay que subsidiar la demanda como lo hace Jaldo y como lo hace Chala con distintas comunidades que conforman el égido capitalino, llámenle docente municipal, el BEG y el BUC en la municipalidad y los jubilados en la provincia. Así que en ese marco de situación, yo entiendo que las políticas públicas son bienvenidas, pero sin lugar a dudas hace falta buena y mucha inversión en el transporte público y esta gente no creo que esté a la altura de las circunstancias. Pero hay voluntad, digo, por lo menos de todas las partes para sentarse a tratar de reprogramar, porque todo el mundo viene diciendo que este es un sistema que está totalmente agotado. Digo, si está totalmente agotado, entonces hay que implementar otro. Pero ¿cuál es ese otro? Coincido con usted. Bueno, mire, yo puedo hablar por mis proyectos de ordenanza que hemos ingresado. Hoy por hoy se han multiplicado las voces hablando de pliegos de licitación pública, de nuevas concesiones, de terminar con las tenencias precarias. Los vengo diciendo desde diciembre del año pasado. Inclusive hemos ingresado a un proyecto de ordenanza de auditoría externa a mediados de febrero de este año, que tiene dos dictámenes de comisión importante, en donde estamos diciendo facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para que haga convenio con entidades universitarias y colegios de profesionales para saber efectivamente qué han hecho con los dineros públicos durante los últimos 20 años, porque no es poca plata y 3.333 millones mensuales de diciembre para acá tampoco es poca plata, en un país y en una provincia donde la plata no sobra. Por otro lado, hemos llevado adelante proyectos de ordenanza que tienen que ver con un sistema diferencial de transporte público en el ejido capitalino. Tenemos un proyecto importante con respecto a las plataformas electrónicas y creo que hay que normatizar y regularizar, porque además hay situaciones que entiendo que debe darse, que es por ejemplo la actualización de la movilidad urbana. Todo tiene que ver con todo, más allá que la situación preocupante es la del colectivo. Yo creo que hay que barajar y dar de nuevo, creo que hay que llamar a licitaciones públicas internacionales y nacionales y hacer participar a otros representantes que tengan que ver con el empresariado, que eleven bien el alto de la responsabilidad empresarial y que fundamentalmente estén comprometidos con el usuario, porque acá esa es la cuestión de fondo. Particularmente con el tema de su trapa, porque hemos visto distintas manifestaciones en los últimos tiempos también, de los taxistas, de la gente que trabaja en Uber. ¿Cómo podría replantearse la cuestión? ¿Hay que reformularlo entero o actualizarlo? Yo creo que hay que actualizar la movilidad urbana, su trapa en particular. Además vengo diciendo que tenemos que avanzar hacia una competencia leal. Hay que regularizar y normatizar las plataformas electrónicas. Primero era Uber, ahora es Uber más Didi, más Cabify, y así van a seguir llegando esta clase de servicios, porque el mundo mira para adelante. Lamentablemente no hemos quedado en el tiempo. Entonces en ese marco de situación entiendo que las cuestiones del servicio de taxi en particular, que hay que tenerlo, que es válido, y que hay que hacer retoques seguramente en el servicio como tal, porque también funcionan como Uber Taxi, esto hay que decirlo. Sí, sí, claro. Arriba del 97, del 98% funcionan con la aplicación. Entonces me parece que acá el único que debe ganar es el usuario. Hay que avanzar hacia una competencia leal en donde el usuario, el vecino de San Miguel de Tucumán, en el marco de esa competencia leal y de esa actualización de la movilidad urbana, en donde todos se comprometan a generar una mesa de diálogo y de discusión, la cuestión de fondo sea indudablemente mejorar el servicio, tener como figura epicentro al usuario, porque en definitiva el usuario con su dinero es el que hace funcionar tal o cual servicio. Lo venía diciendo yo la semana pasada, en la medida que se encarezca el boleto de colectivo, y va a bajar la demanda, porque aparte el servicio no funciona, la frecuencia no existe. Es decir, acá nadie es tonto. Todos sabemos qué es lo que pasa, cómo pasa y de qué se trata. Entonces, bueno, hay que avanzar hacia barajar y dar de nuevo, actualizar la movilidad urbana en general y fundamentalmente avanzar hacia una competencia leal. Hay otros temas que también de importancia que están en el Consejo, que están a la espera, digo, está el tema de la basura, ¿no?, de los pliegos. ¿Cómo marcha eso? Estamos trabajando con eso bastante. Tenemos un consejo que está conformado por diferentes militantes que hemos llegado por primera vez, inclusive, o por segunda vez en algunos casos, a conformar el cuerpo deliberativo. Y sabemos que esta cuestión de la basura y del pliego en particular son temas inherentes a mejorar la calidad de vida de los vecinos en San Miguel de Tucumán. Quien le habla ha sido secretario de Servicios Públicos durante varios años. Entonces, bueno, entendemos que hay que estudiar, darle el tiempo que corresponde, hacer el análisis que tiene que ser y fundamentalmente con los pares ver cuáles son las mejores posibilidades para avanzar hacia un pliego que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ve el escenario político provincial, digo, de cara a lo que...